¿Por qué se trabaja tanto en América Latina? Recientemente, Chile aprobó la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas por semana. Es el segundo país de la región que, junto a Ecuador, aprueba la semana laboral de 40 horas. Pero, ¿cómo estamos en los otros países latinoamericanos? Mal. El top 3 de países de la OCDE que más trabaja está encabezado por países de América Latina, México, Costa Rica y Colombia. En promedio, los mexicanos trabajan 2,128 horas anuales, los costarricenses 2,073 y los colombianos 1,964, todos muy por encima de la media recomendada por la OCDE que es de 1,716 horas anuales, mientras que Alemania, Dinamarca y Luxemburgo están entre los más bajos. Conclusión, en los países más ricos se trabaja menos y trabajar tantas horas no necesariamente aporta desarrollo económico a un país. Y es que, por ley, la mayoría de países latinoamericanos establecen jornadas laborales ordinarias de 48 horas por semana, sin contar las horas extra, mientras que la OIT recomienda que se trabaje 40 horas por semana para evitar accidentes laborales y problemas de salud. ¿Y en tu país cuántas horas se trabaja? ¿Deberían más países de América Latina seguir el ejemplo de Chile?